Fiscales, secretarios judiciales, un magistrado y un médico forense han formado a lo largo de este curso a 74 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la provincia de Ciudad Real. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha sido el encargado de darles el diploma que acredita sus nuevos conocimientos. Que sirvieran para tratar de perfeccionar en temas tan importantes como violencia de género, trato de personas, delito de menores, custodia de pruebas a lo largo de garantizar todo el proceso y eso no hace sino demostrar el empeño del Gobierno de España y en concreto de la Dirección General del Cuerpo Nacional de Policía de formar de una forma continua a los miembros del Cuerpo Nacional para que puedan ejercitar sus funciones. La Policía Judicial no depende del Gobierno sino de los jueces, magistrados y fiscales para garantizar que se responda de manera efectiva a los supuestos de delincuencia. Por eso se busca mejorar los medios y el conocimiento de los policías con otros operadores jurídicos para aumentar la eficacia de sus investigaciones. Yo creo que es bueno el que se dote de una visión de conjunto para que podamos ir actualizando e ir introduciendo todas las medidas. Igual que está realizando el Gobierno de España en la modernización del Código Penal, pues de la misma forma debemos de modernizar y de actualizar los conocimientos del Cuerpo Nacional de Policía. Jesús Labrador también ha destacado que con estos cursos se garantiza que las fuerzas policiales de Castilla-La Mancha estén a la cabeza de España y Europa a la hora de prestar servicio a los ciudadanos. Actualmente la región está a 11 puntos por debajo de la media nacional en delincuencia.